Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en el título. Hoy vamos a hablar de mis escudos favoritos de la Premier League. Muchos me lo habéis pedido a raíz del vídeo que hice hablando de los escudos favoritos, para mí, de la Liga Española, que lo dejo por aquí. Que ahí sí que abarcábamos Primera, Segunda División, Primera División Iberdrola, es decir, de fútbol femenino. En caso de Inglaterra, me he decidido ir solo a la Premier porque es verdad que los escudos de Championship tampoco es que me gusten mucho. Por eso, creo que en Inglaterra, además, el fútbol profesional incluye también la 3ª y la 4ª División. Verme los escudos de 4 divisiones era demasiado. Digo, bueno, me voy a ir solo a la Premier, que es lo que la mayoría conocemos. Y si os gusta esta serie, ya sabéis que tenéis que dejar un buen like y suscribiros al canal. Porque últimamente, yo sé que tengo una gran comunidad, que sois la leche, que me lleváis un montón a veces a preparar vídeos. Pero es verdad que los likes, estáis un poco rácanos, estáis un poco con el puño cerrado. Hay que repartir, hay que compartir. Así que un buen like, chicos. Y respondedme a la pregunta que os voy a dejar, y en este caso es, ¿qué jugador llevo en la espalda de esta camiseta? Preciosa camiseta del Liverpool, además. ¿Qué jugador llevo aquí en la espalda? Os dejo por aquí la review, por si queréis verla, volver y tal. Pero bueno, me lo ponéis en los comentarios y ahora sin más, empezamos. Bueno, yo creo que a alguno le va a sorprender, pero pensándolo bien también, además de ponerme en comentarios qué camiseta llevo aquí, pausad el vídeo y poned rápidamente qué 5 escudos queréis que voy a tener. Creo que el número 1 es muy difícil que lo acertéis. Vamos a empezar, número 5. Empezamos con el escudo del Crystal Palace. Es verdad que me ha costado bastante elegir los escudos y ya estáis viendo aquí el escudito del Crystal Palace. La verdad es que la liga española sí que lo tenía más claro, pero en Inglaterra me ha costado y no sabía cuál meter y finalmente me he decantado por meter el del Crystal Palace, aunque es verdad que creo que necesita una actualización. Ya sabéis que no hace mucho hablamos de escudos que iban a cambiar, que como que se actualizaban un poco. Os dejo por aquí el vídeo y la tarjetita. Y el del Crystal me parece que sí que necesita un pequeño arreglo porque el águila como que tiene demasiadas formas y tal y no termina de quedar bien, yo creo, en entornos digitales al hacerlo pequeño. No sé, pero aún así me flipa el escudo. Me encanta el águila como animal, lo que representa, me gusta mucho. El balón ese antiguo también me gusta, aunque en vez de en rojo a mí me gusta más en marrón, es un color típico. Y luego el palacio de cristal, que es lo que da sentido al nombre, un palacio de cristal que por cierto me he leído un poco la historia y creo que se destruyó o algo así sobre 1936, si no recuerdo mal. Pero no sé, me gusta mucho el nombre del Crystal Palace, lo que representa, el águila, el palacio y por eso este escudo se va a encontrar en el número 5. Un escudo con así como bastante historia, un escudo de un equipo que no es super mega ultra conocido y un escudo que la verdad es que es bastante raro en contraforma, porque mezcla un águila y un palacio en este caso y la forma no es ni redonda, no es el típico rombo también a veces que encontramos, o no sé, escudos clásicos sino que toma una forma totalmente original y eso es lo que mola del escudo de Crystal Palace que está en el número 5. Nos vamos al número 4, un escudo que muchos seguro que hubieses metido en el número 1. Estoy convencido de que muchos hubiesen metido el equipo que llevo aquí en la camiseta. El Liverpool se encuentra justo antes del podio, en este caso, bueno, pues poquito hay que hablar del escudo. Lo que más me gusta de verdad es todos esos detalles que meten en ese azul verde, es que tampoco sé muy bien cómo definirlo. Me gusta mucho ese color con el lema del club que siempre cantan sus aficionados, el UNEVE o el calón y me flipa, o sea, me gusta muchísimo. Luego es verdad que el rojo a mí como tampoco me gusta tanto, aunque luego lo vamos a ver en otro escudo, sí que, sí que bueno, pues me deja un poco indiferente el escudo así como rollo de corazón, que me recuerda un poco al del Sevilla. Y luego dentro encontramos, pues el animal este que siempre me lío, no sé si es un grifo, siempre me lío, pero bueno, me podéis dejar en los comentarios que seguro que vosotros sabéis más que yo. También me gusta cómo queda, aunque es verdad que para la camiseta sí que prefiero que pongan el escudo solo con el grifo este o el animal o el ser mitológico que sea, porque creo que queda como más bonito, mucho más minimalista y a veces eso gana un montón. Aunque también mola un montón, por ejemplo, lo del UNEVE o calón. O sea, que un escudo incluya esa frase, me gusta mucho. Y también, por supuesto, las antorchas al lado derecho, al lado izquierdo del escudo. También le hace un escudo totalmente único y que tú lo ves y lo reconoces de inmediato. Y por eso el escudo del Liverpool se encuentra en la cuarta plaza. Me voy a dar ya de bronce para un equipo polémico, por así decirlo. Con un escudo polémico, por así decirlo. Estoy hablando en el tercer lugar del Manchester City. Sé que a muchos no os gusta el equipo por el tema de los jeques, que Guardiola habrá algunos que nos guste, de que se deja mucho dinero en los fichajes, de que es un equipo que se aleja un poco del típico equipo de pueblo. No sé, es un equipo un poco artificial, un poco industrial. Pero bueno, en cuanto al escudo, a mí me flipa. De verdad, sé que a muchos de vosotros no os gustan los escudos redondos, no os gustan que todos los equipos sean iguales. Y es verdad que sí, que este escudo se parece al del Alavés, se parece al del Brentford, se parece, no sé, a 300.000 equipos. Pero a mí es que me flipa. De hecho, Aria de Penalty se inspira bastante también en esta clase de escudos. Me gusta muchísimo, como digo, los escudos redondos, lo de Manchester City, que ponga el año de fundación, y luego el escudito en el medio, con el barco, con la floresta, que creo que es de la ciudad de Manchester, y luego los colores sky blue del equipo. No sé, es un escudo que me gusta muchísimo. Sé que el del águila, ese que tenía antes, y a mí el águila me gusta, también está muy bien, creo que era un águila, pero este me gusta más. No sé, sinceramente, cuando hicieron el cambio de escudo, todo el mundo se quejó, y a mí personalmente este me gusta más. Me parece más, no sé, más señorial, más clásico, también más minimalista, que eso me gusta. Y no sé, también la mezcla de colores. No sé por qué, pero este jugo del Manchester City a mí me flipa, me gusta muchísimo, y por eso ocupa el último lugar del podio. Os comentaba antes que tenía que haber escudos que fuesen rojos, aunque a mí el rojo es un color que no me tiene que convencer. Pero es que el escudo del Arsenal, el equipo que yo más sigo en Inglateria, el que más me gusta, tiene que colarse aquí. Ya no solo porque me gusta, sino porque el escudo me parece muy, muy, muy bonito. El rojo ese, es verdad que, bueno, como digo, tampoco es de mis favoritos, pero es que esa combinación rojo-azul-oscuro, y mira que azul-oscuro hay poco, me gusta mucho y siempre lo he dicho. Y encima le añades el dorado, y el dorado ya sí que le da un toque genial, genial. El cañón mola un montón, y también lo hace un escudo totalmente reconocible. La forma del escudo, pese a que tampoco es la más original del mundo, hay otros escudos que visten así, sí que se ve, pues eso, que tú lo identificas con el Arsenal, los colores, como digo, me gustan, que añadan también el blanco, creo que quedan muy, muy bien, y sobre todo por el dorado me gusta. Además, las letras del Arsenal, no sé si antes o después sufrirían una modificación, pero también me gusta como están, en blanco, con el reborde en doradito, mola un montón, y sobre todo lo que más destaca del escudo es ese cañón, y creo que, pues eso, le da un toque totalmente diferencial al Arsenal, y por eso el escudo del Arsenal, como digo, se cuela en el segundo puesto. A ver, ha salido el City, que es de los grandes, ha salido el Arsenal, ¿qué podría salir? La mayoría de vosotros vais a pensar, Chelsea, no me convence, United ha estado a punto de colarse, no en el top 1, pero ha estado ahí, Tottenham Hotspur, o como se pronuncia en los Spurs, también ha estado a punto de colarse, aunque se hubiesen colado en el quinto puesto, y claro, pues los equipos grandes ya como que van faltando menos, van faltando menos, ¿cuál es entonces tu escudo favorito, Juan? Pues el del Brighton, así es, el Brighton es el equipo que más me gusta, no sé por qué, pero me encanta, como os he dicho, me flipa los escudos redondos, me flipa los escudos minimalistas, y en este caso lo tiene, además que una gaviota sea el objeto, bueno, el animal en este caso, principal, lo protagonista del escudo, me encanta, y me flipa como queda esta combinación de colores azul y blanco, por eso siempre, en todos los vídeos de camisetas que me compraré, que por cierto os dejo por aquí el último que hice, siempre digo que me voy a comprar una camiseta del Brighton, y es porque su escudo me encanta, como digo, me parece muy simple, a vosotros igual os parece aburrido, os parece que siempre lo mismo de escudos redondos, pero a mí me encanta la sencillez que desprende, y sobre todo la tranquilidad, el mar, el color azul, se asocia siempre a la tranquilidad, a la calma, a, no sé, a estar relajado, y a mí este escudo totalmente me inspira a eso, o sea, es que veo el escudo y es eso, me imagino en la playa, con el mar de fondo, con gaviotas revoloteando, y me encanta por eso, y además es que el pico de la gavieta, ese color naranja, que es un dedito muy pequeño, le mete un tercer color al escudo, porque si os dais cuenta, el escudo es básicamente blanco y azul, pero ese tono naranja también como que le hace destacar, y a mí me encanta, además la gavieta no es como la águila que habíamos hablado antes del Crystal Palace, sino que esta gavieta es mucho más minimalista, con poquitos cortes, a un solo color, en excepción del naranja, evidentemente, y me encanta. Las letras para Brighton and Hoff Albion están también bien elegidas, no por el año de fundación, cosa que me gusta un montón, porque si no hubiese fastidiado las alas de la gavieta, y como digo, creo que he explicado suficientemente claro por qué el escudo del Brighton es mi escudo favorito de la Premier League. Así que bueno chicos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que podéis dejar un buen like, es muy importante, y sobre todo ponedme en comentarios, aparte de los comentarios que habéis puesto antes sobre qué jugador llevo aquí, y sobre cuáles pensáis que eran mis escudos favoritos, también ponedme cuáles son los vuestros, por lo menos el top 3, o por lo menos cuál es vuestro favorito de toda la Premier, y sobre todo es muy importante que también en comentarios me pongáis qué equipos, qué ligas, qué países queréis ver aquí en próximos vídeos de esta sección, así que nada, en vuestras manos os lo dejo, tenéis mucho trabajo, tenéis mucho trabajo en los comentarios, quiero que este vídeo sea el vídeo que más comentarios tenga en mi canal, porque tenéis que poner un montón de cosas, y nada, que muchísimas gracias por ver el vídeo, como siempre, ya sabéis que te puedes suscribir aquí a mi izquierda, puedes seguirme en mi Instagram, que también es muy importante, aquí debajo te voy a dejar el de los escudos de la Liga Santander, por si eres un poco despistado y no lo has visto, y nada, te vuelvo a repetir, muchísimas gracias por estar ahí siempre, por ver cada vídeo, y te recuerdo que mañana nosotros nos vemos en un nuevo. Adiós.